Gracias a la oportuna llamada de la comunidad y rápida reacción de uniformados de la policía, se capturó a un hombre señalado de herir con un cuchillo a otro ciudadano en medio de un acto de intolerancia en pleno centro de Pereira. En una rápida reacción policial, integrantes del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por cuadrantes adscritos al CAE y la Libertad, logran en la Carrera Quinta, con calle 11, zona céntrica de la ciudad de Pereira, la captura de un hombre de 24 años, conocido como Castor, quien momentos antes, utilizando un arma cortopunzante, le causa dos lesiones a otra persona, quienes al parecer sostuvieron una discusión por problemas pasionales. El atacante de 24 años de edad, conocido como Castor, fue dejado a disposición de la autoridad competente señalado de los delitos de lesiones personales y tentativa de homicidio. El hoy lesionado corresponde a un hombre sin identificar, quien fue trasladado de manera inmediata al hospital más cercano, y a su vez, el capturado en estos momentos se encuentra en las respectivas audiencias de rigor.